Acá estamos poniendo la maderita, fíjense, la tenemos que envolver, ponerla bien ahí y le ponemos para que quede quietita una chinche acá y vamos a poner otra. Acá donde termina digamos el corte, y otra abajo, estiradito y debajo le ponemos otra chinche. Muy bien, ahora le damos unas vueltas y ahí lo vamos a clavar. Acá le ponemos una clavita. Ahí se lee.